Sin duda alguna hasta caídas de las más espeluznantes y sucedió en la Vuelta a Polonia 2020 faltando varios metros del final de la primera etapa el competidor holandés Dylan Gwenewegen buscando la victoria empuja con un codo a Fabio Jakobsen de 23 años contra las barreras de protección y este se estrella contra un fotógrafo según las imágenes ofrecidas por la televisión. El corredor derramó mucha sangre, le pusieron 130 puntos de sutura en el rostro y perdió la mayoría de sus dientes. El ciclista holandés Fabio Jakobsen volvió a competir después de sufrir un terrorífico accidente y en su trayectoria hasta hoy ha conseguido varias etapas compitiendo nuevamente en su nivel profesional, aunque lógicamente su recuperación ha sido sumamente dolorosa, especialmente en la cadera de donde le extrajeron un hueso para recomponer la mandíbula y en la cara donde lo suturaron.